El siguiente panel va a estar moderado por Raúl García. Raúl García es de la Organización de Jóvenes Cubanos de Sion y miembro del Secretariado de la Asamblea. Este panel es de ponencias abiertas de organizaciones miembros de la Asamblea. Y quería anticipar primero que al oír tantos nombres de mujeres que mencionó Iris aquí en esta mañana, que están sufriendo, que han estado presas, pues no me viene a la mente tantas de mis otras compañeras presas históricas que siempre han estado antes y ahora al frente de la situación cubana y esto demuestra la continuidad del valor y el sacrificio de la mujer cubana. Ahora sí tengo con ustedes a Raúl García. Bueno, saludos a todos. Gracias, Infante. Primero, pido disculpas, estoy un poco ronco. Voy a moderar este panel que es sobre ponencias abiertas de organizaciones de la Asamblea de Resistencia. Primero, quería mencionar brevemente también, mencionamos todos los presos, todos los caídos. También quería mencionar los familiares, todos los pueblos cautivos que sufrieron todos esos abusos de la dictadura por ser solamente familiares de los alzados o de cualquier preso político o cualquier persona que luchó en contra de la tiranía y que sigue sufriendo por tan solo ser familiar de estos héroes. Fueron maltratados, fueron separados. Mi familia, mi papá es un expreso político, Raúl C. García se llama también, y mi familia, mi abuela, todo el mundo sufrió esos chantajes, la separación, la cárcel y los abusos. Así que también recordamos a todas estas personas también. Primero, para comenzar este panel, queremos presentar al Movimiento 30 de Noviembre Frank Pais. En nombre de este movimiento, nos va a hablar Paulino Fernández. Gracias.